Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que digas tu mamá Que deje de venirte a mi casa Te voy a enseñar, te voy a enseñar 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 Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar